bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traigo a una hispana que inspira a una inmigrante que ha podido demostrar que en este país si se puede y hoy desde el cono sur les traigo como invitada a natalia ocampo natalia bienvenida la marcela cómo estás muchas gracias por haberme invitado a este a tu sitio bueno desde el principio siempre hay que comenzar por lo más esencial y lo básico porque escogieron los eeuu como país para seguir desarrollándose en familia mira porque cuando nosotros decidimos o pensamos en emigrar no teníamos mucha idea teníamos los papás de mi cuñado en acá viviendo acá en eeuu en charleston y cuando ellos fueron a visitarnos realmente nos dijeron que era un lugar hermoso teníamos muchos hijos para criar a nuestros hijos porque bueno todos los argentinos amamos miami amamos la florida pero también teníamos un poquito de de miedo porque los chicos yo tengo hijos adolescentes entonces por ahí era bastante difícil la decisión que después decidieron no acompañarnos y nos vinimos con los más chiquitos y cuando nos dijeron que era un pueblo que estaba en pleno crecimiento decidimos decir ok vamos a emigrar directamente a los eeuu y bueno teníamos varias posibilidades de de poder hacerlo tranquilos y decidimos venir para acá como cambio la visión del país viéndolo desde afuera cuando llegaron ya definitivamente instalarse mira para mi esposo fue como que hubiese nacido acá porque todo lo que él ama está acá para mí fue bastante difícil porque bueno yo no hablaba inglés nosotros estamos en una isla en donde hace cinco años que nosotros llegamos casi no se hablaba el español en lo absoluto entonces yo no hablaba inglés para mí fue un choque muy grande cultural porque no sabía no podía ni siquiera ir al supermercado mi esposo trabajaba todo el día entonces yo estaba todo el día con los niños que eran bebitos al no hablar el idioma no sabíamos con quién dejarlos cómo dejarlos entonces para mí fue fue bastante difícil al principio hasta que bueno hasta que decidí empezar a digamos acostumbrarme a esa diferencia cultural tan grande que nosotros como hispanos tenemos con con los americanos que eso del del amiguismo de la familia siempre unida extrañaba mucho mis hijos entonces yo tuve un proceso un poquito más largo un proceso un poquito más más doloroso sentí bastante bastante el digamos el el desarraigo hasta que empecé a conocer amigas a las que todas a las que gracias a dios a todos les había pasado lo mismo tuve muchas a las que inclusive se fueron y los maridos tuvieron que ir a buscar entonces decía bueno no soy la única que estoy sufriendo el extraño de mi familia de mis hijos grandes que no quisieron acompañarnos bueno y bueno y así así fue pero de a poquito hoy por hoy no no ya no siento eso si extraño pero ya como traigo a mi familia para acá no para mí es como mi segundo hogar hablando de tus hijos mayores que no quisieron venirse con ustedes cómo manejaste esa situación con ellos y al principio fue bastante duro fue bastante duro porque como mamá dejar a dos adolescentes fue muy difícil y el más grande ya estaba entrando a la universidad entonces como que tampoco podía sacarles todo lo que para ellos su mundo son sus amigos sus cosas y por otro lado tenían eso en la cabeza de que no porque no me voy a acostumbrar al idioma y bueno y dijimos ok cuando ustedes se sientan preparados que viajen pero para nosotros nosotros la estábamos pasando muy mal en nuestro país porque mi esposo siempre ha sido independiente siempre ha sido emprendedor entonces cuando las cosas empezaron a ir mal realmente todo empezó a ir mal yo me enfermé entonces era inminente que nosotros teníamos que hacer ese cambio y hoy por hoy están justo tocó pandemia y todo eso pero ya están preparándose para para venirse para acá adquiriendo el idioma el más grande trabaja con nosotros online entonces es como que cada vez los tengo más cerca pero bueno que uno yo siempre pienso que las cosas suceden por algo no era su momento al venir los dejé muy bien cuidados con sus abuelos con con su familia así que ellos están súper bien y y ahora sí están mamá cuando mamá cuando y y gracias a dios ya sabemos que es un pasito ya ahora ya terminamos en un tiempito se nos han se nos han digamos atrasado mucho los papeles de ellos por todo el el problema de la pandemia pero bueno ya en cualquier momento ya los tenemos con nosotros acá en qué momento sentiste que tuviera tu vida había arrancado de nuevo estando en el nuevo país mira yo estuve muy enferma yo tuve dos bolas pulmonares con mis dos hijos con los más chiquitos el dicho y hecho con los dos con el primero tuve un esto lo tuve en el embarazo entonces los médicos pensaban que era la trombofilia de los embarazos con el segundo bebé estuve 15 días internada de los cuales estuve 13 días con con respirador artificial porque no respiraba por mí misma salí de eso todo fruto de los estrés acumulados de del tiempo y salí de eso cuando decidimos venirnos para acá yo estaba ya en plena recuperación cuando llegué acá volví otra vez todo para atrás porque bueno todo eso es todo eso es emocional y y estuve muy mal de salud gracias a dios acá hay unos médicos espectaculares empezaron a probar medicamentos en mí porque bueno no 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 había forma de de digamos de equiparar mis niveles de oxígeno en sangre hasta que un médico me dijo esto es esto es con la edad que vos tenés sin sin digamos nada hereditario nada sanguíneo que venga de de que lo hayas heredado esto sin duda es algo que lo estás provocando vos porque eran unos dolores de cabeza era terrible y cada vez me era como que yo me sentía que estaba en una depresión bastante grande y un día mi esposo ya él él es como muy muy autodidacta cuando llegó acá él quería dedicarse al real estate y había empezado a hacer cursos distintos de real estate ya empezó con cursos de desarrollo personal de mastermind hacia la mastermind todo ese tipo de cosas y un día yo dije ok esto ya no porque yo como que no al haber trabajado siempre muy bien en argentina en grandes empresas y todo y venir acá bueno como todos sabemos a empezar desde cero a mí me costó también mucho entonces un día dije no tengo que tengo que hacer algo para que mi cabeza haga ese clic que necesito para para volver a ser yo no o sea la la natalia luchadora que estaba en argentina que siempre que siempre salía adelante teníamos que hacerlo acá también y a la vez yo me sentía como que era una mochila para mi esposo porque tenía que lidiar conmigo con mi depresión con mi enfermedad con los médicos con 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 toda esa parte y empecé a empecé a leer en mi primer libro fue de jim ron y un día elige a mi esposo que él iba a hacer un un summit con con tony robbins y yo le dije ok lo voy a hacer me dice pero es en inglés yo ya estaba estudiando inglés digo lo voy a hacer igual entonces me dice pero tenemos que viajar ok vamos y ahí empecé y y ahí ese fue el clic mío de decir o sea todo lo que tengo y empecé a ver la gente las formas de pensar que el americano tiene esa forma de pensar tan distinta a nosotros por lo menos los que yo los que yo tuve la oportunidad de conocer y ahí empecé a conocer en ese summing que hice a gente hispana que eran gente así con unos cabezas abiertas y y ahí dije wow esto es lo mío y en un en un que viví en el knowledge broker que hice con tony robbins y y después hice un una estuve en una conferencia con mel robbins ahí dije wow o sea cuánto hay en este lugar para que uno aprenda y y ahí fue cuando empecé me decidí empezar a estudiar para coaching para coaching organizacional porque en realidad yo siempre trabajé en empresas en la parte de recursos humanos entonces era como que era lo lo más lo que más me gustaba en la parte de desarrollo personal no y y y siempre dice la todo lo que es liderazgo y bueno y ahí empecé a hizo mi cabeza hizo clic y no paré más wow qué linda historia de inspiración bueno eso fue en tu caso natalia cuáles crees tú además del idioma cuáles son los desafíos más significativos que enfrenta la mujer hispana inmigrante uno de los desafíos más que yo he podido observar en en nosotras como como hispanas es que el la mujer hispana siempre está en su zona de confort nosotras siempre estamos en nuestra zona de confort cuidadas entonces siempre decimos ok nosotras siempre es como una costumbre nuestra estar atrás del hombre yo soy súper quiero aclararlo soy súper machista en ese aspecto que para mí yo trabajo a la par de mi esposo y cuando antes de comenzar a hacer coaching yo hacía todo lo que era la parte de construcción de casas de remodelación de casas y yo era la project manager yo estaba a cargo de todos los empleados de todos los contratistas pero lo que yo veo es eso como que la mujer que se conforma con su trabajo con decir bueno que mi esposo trabaja y yo tengo un sueldito y con eso me conformo porque cuido a mis hijos y estoy bien eso yo creo que qué es lo que qué es lo que nos nos limita tanto el no leer el no escuchar a otras personas o a mí me encanta ver televisión pero yo sé que yo tengo una serie de netflix de 45 minutos para descansar entonces esas cosas creo que nos limitan mucho como te digo el estar siempre en nuestra zona de confort el buscar siempre la comodidad de no arriesgar de no decir ok me voy a preparar o bueno me recibí y hago esto y nada más creo que siempre es como que nosotras nos ponemos el pie en el freno porque estamos siempre resguardadas porque el hombre es el que trabaja y nosotras somos las que ayudamos con los impuestos yo siempre digo ayudamos con los impuestos o ayudamos con el colegio de los chicos pero siempre es hasta ahí es como que nunca ponemos el nunca nos nunca nos hemos detenido a pensar qué es lo que vamos a dejar eso eso es lo que a mí me pasó el detenerme a pensar qué es lo que yo quiero dejar a mí eso fue lo que me motivó mucho a empezar a estudiar estoy y a querer ayudar a mujeres a lo mismo al liderazgo a decir no solamente el liderazgo en en el área laboral sino el liderazgo en nuestra vida qué es lo que queremos dejar para para nuestros hijos para para un legado para que la gente diga guau hicimos algo y creo que por ahí no hay muchas quizás no no hay o no o pensemos bueno no lo vamos a lograr no importa el tema es intentarlo el tema es todos los días levantarnos yo cambié mi rutina de vida total yo empecé a levantarme a las cinco de la mañana a hacer mis meditaciones a trabajar en mis lecturas a todo entonces va ese cambio va desde adentro hacia afuera nosotras tenemos que cambiar para para que para que ese cambio se vea reflejado en nuestro futuro pero creo que básicamente es eso el salir de nuestra zona de confort como mujeres y pelearla pero con nosotros con nosotros mismas porque nosotras somos nuestras propias enemigas somos las que nos ponemos el pie en el freno nadie nos pone el pie en el freno o sea nosotros somos ah no yo tengo chicos yo tengo esto yo no mis hijos se han acostumbrado y son chiquitos se han acostumbrado perfectamente a a mis horarios a que ellos tienen su tiempo con nosotros y a que tienen sus colegios a que tienen sus actividades entonces de la misma manera yo lo pongo como ejemplo como los chicos se acostumbraron al tema del covid en las escuelas a usar su máscara a sus cubículos a nos a todo eso de la misma manera se acostumbran a que a que nosotras como mujeres también tenemos que dejarles a ellos ese legado de de esa impronta de fuerza no solamente el papá nosotras también como mujeres tenemos que dejarles eso a nuestros hijos y más a nuestras a los que tienen hijas mujeres y yo los críos a mis hijos diciéndole o sea la mujer es igual que el hombre vos no puedes decirle no lo hagas gracias a dios mi esposo jamás él es una de las personas que más me empuja pero nunca le digas a una mujer no siempre hacelo anda para adelante siempre si pudieras volver al año 2016 que le dirías a la natalia recién llegada perdí dos años de mi vida en una depresión en un sufrimiento que que realmente no me iban a llevar a nada qué sé yo qué que me hubiese preparado antes si me hubiese preparado desde allá para venir a comerme el mundo como hoy pero también creo a la vez que las cosas siempre suceden por algo quizás no era mi momento quizás hoy ya tengo una madurez tan distinta para 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 pelear conmigo misma porque como te digo para mí no es un desafío con los demás es ese cucarachín que uno nos come es el no vas a poder o para qué porque muchas veces creo que las mujeres lo pensamos para que si es más cómodo ir a buscar no uno tiene que ponerse todos los días esa meta y ir tras ella todos los días levantarte y acostarte y él y la carrera que hemos elegido nosotras es una carrera de todos los días desafiarte pero si le hubiese hecho eso que me hubiese desafiado a no a no perder esos dos años de mi vida acá a haberlos disfrutado desde que llegué hasta ahora ya estaría mucho más avanzada compártenos tres consejos para mantener la salud emocional como mujeres que combinan tantos roles como esposa madre ama de casa dueña de negocio profesional y muchos más nosotros desempeñamos tantos roles para mí para mantener el equilibrio número uno es tener tu tiempo hacerte tu tiempo yo para eso me levanto a las 5 de la mañana estos días no porque bueno aprovechaba mi mamá entonces estamos hasta tarde y bueno pero hacerte una rutina de levantarte no por ahí a las 5 pero sí aunque sea una media hora antes y dedicártelo para vos para meditar para 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 pensar en qué es lo que vas a hacer en tu día para programar tu día para llenarte de energía si puedes ir al gimnasio temprano es mucho mejor leer yo he leído más libros en estos cuatro años que en toda mi vida y eso me ha me ha hecho bajar y aterrizar mi mis ideas aterrizar mis sentimientos ser más pacífica con todo el mundo y sobre todo educarse educarse es la base fundamental es la base fundamental para poder para poder llevar adelante todo lo que uno quiere hacer no solamente a nivel laboral sino a todo en todos los niveles en todos los niveles uno tiene que tiene que seguir siempre nunca quedarse en que ya terminamos algo siempre hay por más no no con eso te quiero decir la eterna compradora de cursos no sino educarse en el aspecto de lo que uno quiere de esa meta siempre ir por más para poder dar mi lema es ser para poder llegar a ser la mejor versión que nosotros podemos tener para nuestro trabajo para nuestros amigos para nuestras familias y ser un ejemplo ¿no? ser un ejemplo así de para nuestros hijos sobre todo porque el legado número uno que vamos a dejar es 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 lo que podamos dejarle a nuestros hijos la enseñanza y esa semillita de 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 éxito que le podemos dejar a nuestros hijos porque todo lo demás como vinimos nos vamos a ir y la satisfacción más grande es esa al menos para mí que 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 es tener a mi familia y a mis hijos la satisfacción más grande es saber que que los chicos el día de mañana van a decir mi mamá y mi papá me enseñaron esto y me llevaron por este camino y y soy un hombre con pensamientos libres y pienso de y pienso distinto al resto porque por ahí para mí mi desafío más grande es que mis hijos viendo cómo viene la situación de adelante con los chicos es que los chicos no se sientan diferentes sino que sientan que tienen esa libertad de pensar distinto y de pensar en que van a ser grandes personas y van a ser grandes cosas para para el resto porque nosotros se lo estamos enseñando y lo están viendo con nuestro ejemplo sí así es ok Natalia contesta con respuestas breves para conocerte mejor ¿te has visto tentada a regresar a Argentina? no hasta hace 3 3 años ahora nunca más ¿cuál es el primer síntoma que alertas sobre la necesidad de un cambio emocional? la tristeza y el no sonreír repite por favor la tristeza y el no sonreír ¿qué te ha dado Estados Unidos que no conseguiste en tu país? estabilidad tranquilidad futuro amistades divinas las he tenido también allá pero amistades muy buenas gente que he conocido de extraordinaria y sobre todo mi crecimiento personal ¿cuál es tu mantra o lema de vida? ser tu mejor versión hasta que suceda ¿algo más que te gustaría agregar Natalia? a todas las mujeres que que si se puede que cuando se sientan que no avanzan o que están indecisas o que están en en esos dilemas que busquen ayuda que busquen ayuda en todas nosotras que ya lo hemos podido pasar que todo se puede porque como mujeres yo siempre digo si hemos traído hijos al mundo y los criamos y las que no han criado han tenido familia todo lo podemos hacer todo está en nosotras pero siempre y cuando tengamos gente al lado busquemos ayuda busquemos personas que nos guíen sobre todo guías guías espirituales guías de todo tipo de que nos ayuden a a que nuestra vida sea sea lo que siempre hemos soñado y que y que lo sueñen porque se puede en este país al menos se puede así es así es Natalia regálanos tus redes tu sitio web cómo te podemos encontrar por favor mi instagram es nataliaocampo78 y mi facebook es nataliaocampo así pueden encontrarme y bueno las redes sociales que tengo por ahora son esas no 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 tengo muchas recién ahora como te digo cuando empecé con todo esto porque para mí las redes sociales eran algo de postear una foto entonces ahora estoy estoy con toda la parte de tecnología y bueno estoy a full preparando todos los materiales y abriendo canales y todas esas cosas que para mí es súper nuevo Natalia muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Marce muchas gracias a vos y bueno espero que que esta charla les sirva a muchas mujeres para poder seguir y para poder salir de su zona de confort sobre todo y encontrar la felicidad de la forma que quieran si es siendo mamás si es siendo mujeres si es siendo emprendedora lo importante es que es que uno que el corazón esté todo el tiempo buscando nuevos nuevos caminos exactamente me encantó eso que dice que el corazón esté siempre buscando nuevos caminos que el corazón esté siempre conectado con tu pasión así que muchísimas gracias Natalia y a todos bueno Marce un beso muy grande lo mismo y gracias a todos un placer y bueno y nos vemos el próximo jueves a las 12 del día hora del este en todas las redes de Hispana Realizada y de Inspiración Hispana gracias hasta la próxima un beso grande hasta el mismo bye